Ya pasó la ronda, hablemos de la, no la última noticia, porque los temas de la semana, temas en plural, van a ser dos, no muy extensos, por eso van a ser dos, pero van a estar ligadas a ciertas noticias, sin embargo esta va a ser la última de la sección de noticias. Paramount está en la quiebra. Por fin, digo no. Por fin. Qué mal. A ver. Ya le tocaba, creo. Vamos a ponerlo así, porque la verdad esto yo no me lo esperaba, me tomó por sorpresa porque Paramount, tiene un montón de propiedades, pero poniéndolo en perspectiva me hizo sentido, porque la verdad es que Paramount no ha respetado sus propiedades, y eso yo creo que es lo que la mayoría ha señalado. Por ejemplo, salió, ahorita tiene la propiedad de una nueva serie de Halo, y la hicieron, según la gente, progre y no sé qué, yo no la vi, pero por esa razón fue un fracaso absoluto, ¿no? Fue un fracaso absoluto, este, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Luego tienen propiedades como Star Trek, que Star Trek la trataron de la patada, al menos yo me puse a investigar, y los fans todos están de acuerdo en que ha sido una franquicia súper maltratada, ¿ok? Pero súper maltratada a lo largo de los años, y que ya ni siquiera tiene nada que ver con la visión original, y que ha tenido un fracaso masivo, ¿no? Masivo en comparación a lo que solía ser. En animación, ahora sí hablando de animación, Paramount tiene Nickelodeon, ¿no? Ok. Lo cual, Nickelodeon, ¿no? Wow, Bob Esponja. Pero sí es verdad que, a pesar de todo, Bob Esponja, sí es un éxito, pero se está desinflando, estamos de acuerdo con eso. Incluso tuvo esta filtración de esta película nueva. Ah, sí, sí. Lo cual hace que ya la gente, que ya va a ser un fracaso toda una superproducción de cine, perdón, de cine no, en streaming, pero una película entera que hicieron, va a ser un fracaso por el simple hecho de ser filtrada ya. Ya todo el mundo la vio. Y tú te quedas como, bueno, es verdad, ya no, ya no, ya no hay tanto, ¿eh? El show de Patricio fue un fracaso, ¿eh? Más o menos fue un fracaso. La otra serie, Campamento Coral, que era un, pues, un reboot, digamos, de Bob Esponja, también un fracaso. Entonces, la tienen penumbras, ¿eh? Y, y bueno, ahora sí que con este trasfondo me lo puse a analizar y dije, ¿sabes qué? Tiene sentido para Mount. Ok, ahora sí, fue una exageración, ¿no? Fue clickbait, no está en la quiebra tal cual, pero sí está en un punto muy bajo. ¡Badón! Sí está en un punto muy bajo, tan bajo que está a la venta, eso sí es real, ¿ok? ¡Wow! Está a la venta. Y el David, y el David lo va a comprar, amigos. Oh, sí. Esta es la noticia para... Está tan bajo, está tan bajo que David puede comprarlo, literalmente. Así es, yo lo voy a comprar, cuesta 500 pesos mexicanos. No, pero ya Sony ya puso su oferta de comprar Paramount, por ejemplo. ¡Wow! No puede ser. Sí, sí, sí. Y creo que Netflix, no me acuerdo qué otra... No, Amazon, ya está. Amazon y Sony ya pusieron ofertas para comprar Paramount. Actualmente no se ha confirmado si va a ser vendido alguno de estos dos, si van a haber más ofertas en el futuro, ya veremos. Pero pues sí, básicamente tiene que ver con esta cuestión de cómo el CEO ha demostrado durante un año entero no tener suficientes ingresos con relación a lo que gasta la empresa. Y ya está yendo, ya está siendo hora de ser vendida y de reformarla porque le está yendo muy mal. Ahora, hablando de animación y lo que esto significa para Bob Esponja y demás, para Transformers, de hecho, que también es de Paramount. Lo que esto implica para propiedades animadas, se dice, según investigadores, según gente que conoce la situación de la empresa, que esto puede desestabilizar la empresa a un punto en el que puede ser fatal. O sea, puede ser fatal para estas franquicias si se cambia la dirección de la empresa. En el sentido, obviamente, no monetario, sino del rumbo que se está teniendo. O sea, que puede haber una macro cancelación de shows. Puede incluso significar algo horrible para Bob Esponja. Quizá no la cancelación, pero a lo mejor un bajón de presupuesto. Cosas heavies, ¿no? De ese tipo. Puede pasar algo como lo que está pasando en el caso de HBO Warner Bros. Discovery, que está matando, maltratando sus propiedades animadas. Es una noticia triste, fuerte, lamentable para el mundo de la animación. Y bueno, sobre todo para los fans de Transformers, Bob Esponja. Y otras propiedades de Nickelodeon. Rugrats ahorita tiene una serie reboot, eso sí. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que... Bueno, Loud House supongo, pero ya no hay mucho más que eso. Pero bueno, para los fans de esas propiedades, pues... Pues esto puede ser fatal. Esa es la noticia. Está fuerte, amigos. Va a cambiar por completo. El mundo de la televisión. De hecho, ya va a morir. Porque Nickelodeon era lo único en pie. Esto implica, de hecho, ya la muerte completa de... Bueno, no completa. Depende de la dirección que se tome, pero... Si se dice que puede ser fatal, hay que tomarlo en cuenta. Así que... Pues ya, ya, ya muere Cartoon Network. Ya muere Nickelodeon. Ya muere Disney. Ya, ya no hay nada. Tendrás nada y serás feliz. ¿Qué opinan? Como lo ven. Como la béisbol. ¿Cuándo van a surgir en América estudios como los de Japón? Como Shueisha y tal. Que salen de la nada y luego hacen vainas buenísimas. Sí, es que eso es lo que necesita. Porque ya estas empresas... Pues ya les están yendo en feria. De hecho, también hubo una cuestión que no la comenté como noticia. Porque ya es más interna. Es más de accionistas. Pero Disney, por ejemplo... El actual CEO, ¿no? Que era Bob Iger, me parece. Sí, era Bob Iger, creo. Bob Iger... En cuestión de acciones y tal. Que yo no sé muy bien del mundo económico en general. Pero bueno. En cuestión de accionistas y tal. Hubo una súper polémica, digamos. Porque no estaba generando suficientes ingresos con Marvel y con las propiedades que tiene Disney. Así que... Se está viendo. De hecho, se tiene un año de prueba de parte de los accionistas. De ver si hace que la empresa se levante Disney. Porque de lo contrario... Las acciones irán a otra persona que se puede volver CEO de Disney y reformarlo. O sea, sí. Así también está Disney en decadencia, entonces. Pues nada. Sí, eso es lo que necesita América. Pero ahorita se ve lejos ese futuro. En fin. Esta es la noticia.